Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Sabéis, si me seguís, que yo soy bastante optimista respecto a los próximos años en el sector inmobiliario, pero estaba leyendo hoy un artículo interesante donde bastantes expertos fueron consultados sobre qué pensaban que iba a ocurrir, cómo ven el mercado y desde distintos puntos de vista, también el tema de la obra nueva, en la segunda mano, cómo estaba el tema de la financiación. Así que bueno, para daros otro punto de vista y para que no me hagáis caso solo a mí, vamos a ver un poco qué dicen los expertos sobre las distintas cosas que están ocurriendo en el mercado inmobiliario y creo que de esto podéis aprender también mucho y además veremos si estamos o no de acuerdo con algunas de las cosas que dicen estos expertos. Así que vamos a empezar un poco con la parte macro, qué ha ocurrido en el último trimestre, entre abril y junio. Tenemos que los precios han subido un 2,4% respecto al trimestre anterior según los datos del INE y esto viene después de esa fase un poco de corrección o contención que hubo con el COVID. Con lo cual son noticias bastante buenas y yo siempre os he dicho que esperaba que esto ya fuese a recuperarse a partir de ahora. Veamos lo que dice, por ejemplo, el primer experto que fue consultado sobre este tema. El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra afirmaba que él cree que seguirá aumentando, que los precios seguirán al alza, ya lo están viendo en otros países como ya he comentado anteriormente y en otros vídeos como en Estados Unidos y Holanda donde se ha escalado un 18%. España obviamente comenta que está alejada de esas cifras y realmente ya hemos comentado muchas veces que no son los mismos mercados ni tenemos los mismos factores en juego, pero que espera que esa apreciación del mercado en general siga constante y se acelere en próximos trimestres. Los expertos ponen de relieve la importancia que es tener un Euribor negativo como el que tenemos actualmente. De hecho, Rafael Sambada, profesor de finanzas de la Universidad EADA Business School de Barcelona, comenta que el acceso a la financiación, estos tipos tan bajos, ha hecho que mucha más gente vea el comprar una vivienda como algo más accesible, ya que obviamente los pagos hipotecarios han bajado bastante, tened en cuenta que hay hipotecas que se han visto reducidas en torno a un 1%, eso es muchísimo dinero a lo largo de la vida útil de la hipoteca, pero además también a la hora de afrontar esos pagos mensuales. Este experto también comenta que los precios de hoy van a ser baratos comparados con lo que veamos en los próximos meses, ya que la tendencia es bastante favorable. Recordemos que en España la obra nueva se ha encarecido un 6% en el último año, es decir, el crecimiento interanual ha sido del 6%, mientras que la vivienda usada de segunda mano ha subido un 2,9% según el INE. Pero pone un poco de cautela y también dice que no se sabe exactamente cómo se va a desarrollar, nadie lo sabe, obviamente esto al final es predecir el futuro y nadie sabe hacerlo con exactitud. Comenta que salir de la pandemia ha sido una crisis de mucha incertidumbre y que no sabemos muy bien cómo nos vamos a recuperar de esto, pero que en principio sí que deberíamos ver precios al alto. Lo que no sabemos obviamente es la rapidez con la que esto puede ocurrir. José María Alfaro, coordinador de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, destaca que los pisos realmente no han alcanzado los precios que se alcanzaron en 2007, con lo cual todavía hay un margen, que estamos hablando de casi 15 años más tarde y no hemos llegado al mismo nivel, con lo cual se prevé que haya subidas porque realmente hay margen y en muchas ciudades todavía los pisos no son caros, sobre todo cuando los comparamos con rentabilidades que se pueden obtener en otras partes de Europa, por ejemplo. Pero eso sí, no invita a que la gente vaya a lo loco, al mercado inmobiliario. Comenta obviamente que lo mejor sería comprar cuando tengas el 20% de la entrada y obviamente que lo que siempre se dice, que no superen los gastos de la hipoteca el 30% de tus ingresos netos mensuales. Ya he comentado en otros vídeos, pero también comentan los expertos que esa tasa de ahorro que se duplicó cuando estuvimos en pandemia obviamente ha hecho que mucha gente que estaba a la espera probablemente se decida a comprar ahora, sobre todo si vemos que la incertidumbre va desapareciendo, con lo cual parece que hay una demanda acumulada que va a hacer que los precios sigan al alza. Luego Ferran Pond de pisos.com comenta que después de la pandemia y por situación de crisis es probable que sea más fácil para los compradores negociar a la baja los precios de venta. Yo aquí discrepo en la mayoría de los casos. Creo que las viviendas que tienen demanda y que son interesantes para muchos inversores realmente no van a bajar. Creo que realmente este no es un mercado donde el comprador tenga el poder de negociación. De hecho, casi que se está volviendo al revés, con lo cual no estoy de acuerdo con lo que se comenta aquí. Esto sí que se dio durante la pandemia, ahí o justo al salir de la pandemia. Pero realmente yo solo veo oportunidades de negociar a la baja sobre inmuebles de media calidad, pero no inmuebles que a mí me suelen gustar. Con lo cual es posible si alguien tiene una situación de crisis económica que ha perdido el trabajo, pero creo que mucha gente que ahora tiene inmuebles y sobre todo aquellos que son medianamente atractivos saben que realmente hay mucha demanda inversora y que realmente ahora mismo, por ejemplo, si un piso tiene un balcón o una terraza, no vas a aceptar una oferta agresiva a la baja. Con lo cual yo aquí personalmente no estoy de acuerdo. Luego también se habla de los precios fuera de las ciudades. Es decir, ¿qué está ocurriendo de las zonas residenciales bien comunicadas fuera de las ciudades? Lo hemos comentado también, aquí hay un boom. De hecho, leí en Valencia Plaza ayer un artículo que decía que se agotaba el stock de viviendas unifamiliares. Se están vendiendo todas y hay muy poco en alquiler también. Obviamente el COVID ha cambiado mucho como la gente piensa y como valora tener su terraza, su jardín o sus piscinas. Y eso ha hecho que, por lo menos en Valencia, pero yo imagino que esto es extrapolable a muchas ciudades de España, hay un boom total y ahí, por ejemplo, no habría forma de que tú negociades a la baja el precio de un adosado, por ejemplo. De hecho, yo esta semana he mirado zonas que conozco muy bien y los precios han subido alrededor de un 10% desde que miré por última vez y no hacía más de seis meses. Luego también son consultados acerca de la vivienda como inversión, si vale la pena comprar para invertir. Y aquí destacan algunas ciudades, algunas de ellas ya las he comentado yo personalmente en el canal, como son Huelva, Murcia, Toledo, Sevilla, Almería, Valencia y Castellón, porque tienen unos rendimientos superiores a la media entre el 8 y el 7%. También María Matos, portavoz de Fotocasa, destaca que puede ser un buen momento para invertir en zonas rurales. Esto lo comenté de pasada en un directo y puede ser una buena idea para invertir en alquiler vacacional. Mucha gente valora ahora esos espacios al exterior, la tranquilidad, poder hacerse una barbacoa, tener su piscina y obviamente eso puede suponer una buena oportunidad para aquellas personas que o bien tengan un terreno que antes no se atrevían a explotar o directamente comprar un terreno y construir. Esto además ahora con estas viviendas prefabricadas puede ser bastante rentable, la inversión baja bastante y puede ser una opción interesante para aquellos que se vean atraídos por el modelo de alquiler vacacional. Otros expertos sin embargo consideran que siempre será mejor alquilar en ciudades con gran demanda, como pueden ser Madrid o Barcelona y la razón es que el mercado es mucho más dinámico. Yo siempre digo para la gente que se quiera adentrar en el alquiler vacacional, que el alquiler vacacional es más arriesgado, sobre todo si tu alquiler o tu vivienda no podría ser alquilada en el método tradicional. Es decir, cuando compras una casa en una sierra o una montaña probablemente la gente no quiera vivir ahí todo el año, con lo cual eso es un riesgo si la demanda turística bajase en esa zona, con lo cual tenedlo siempre en cuenta y por eso siempre deberíais exigiros mayores rentabilidades en el turístico que en el tradicional. Pero obviamente en Madrid y Barcelona para mucha gente ya no es rentable invertir, así que tampoco estoy del todo de acuerdo. Sí que entiendo que obviamente en Madrid y en Barcelona siempre vas a alquilar tu piso, pero también ocurre en otras ciudades que son más rentables. Así que bueno, tenedlo en cuenta y obviamente no penséis solo que Madrid y Barcelona son las únicas ciudades dinámicas o con un mercado fuerte de alquiler en España. Otra cosa que hemos comentado y que destacan es que obviamente en zonas un poco más periféricas la rentabilidad por cash flow suele ser superior, pero que bueno, los mercados suelen ser menos dinámicos, así que tú como inversor tienes que ver y asegurarte que realmente el mercado que tú estás comprando es un mercado fuerte y que no vas a tener sorpresas en forma de rotación o inmueble vacío durante bastante tiempo. En cuanto a si es mejor comprar vivienda nueva o de segunda mano, Andrea de la Hoz destaca que la vivienda de segunda mano tiene una menor carga impositiva en la mayoría de las ciudades y está ubicada en zonas céntricas o consolidadas, lo cual obviamente te puede dar mayor demanda de alquiler y puedes elegir entre mucha más gente y que la vivienda nueva suele centrarse en unas zonas un poco más periféricas, no siempre, pero sí que es cierto que suele ser así. Pero por otra parte la vivienda nueva tiene bastantes ventajas, como puede ser por ejemplo que las calidades sean superiores, los materiales estén preparados para las nuevas demandas también, además cuenten con terrazas y otros espacios mucho más actualizados para lo que viene o para lo que la gente demanda actualmente. Esto además puede hacer que ahorres bastante dinero en el tema energético, lo cual es cada vez más importante y además una ventaja que no comentan pero que para mí es bastante importante es que realmente en la obra nueva puedes financiar la entrada y esto puede ser muy importante para muchos perfiles donde tú puedes dar ese 20% inicial más el IVA, lo puedes dar poco a poco en un periodo por ejemplo de más o menos dos años. También comentan en cuanto a Madrid que 4 de cada 5 viviendas que se venden en la ciudad de Madrid son de vivienda usada, segunda mano obviamente Madrid es muy muy caro y muy poca gente puede acceder a obra nueva. Y también se comentan según los datos del Coapi de Madrid que se ha disparado un 30% la búsqueda de viviendas unifamiliares o fincas rústicas y casas atosadas, lo cual obviamente como ya he dicho está pasando en todas partes y por eso aquellas personas que ya tengan una vivienda de ese tipo sin duda van a beneficiarse en cuanto a mayores rentas cuando puedan renovar los contratos de alquiler y también una posible venta a lo mejor en una o dos años si realmente así lo desean. Y por último comentan que en Barcelona hay un gran boom para reformar viviendas de segunda mano, lo mismo ocurre en Barcelona, la obra nueva es intocable, con lo cual mucha gente lo único que puede hacer es comprar una vivienda vieja y reformarla. En este caso esa fiebre reformista indica que hace que se superen los 3 o 4 meses de lista de espera en algunas ocasiones hasta un año y que esto obviamente ha hecho que también los precios de las materias primas para reformar también se hayan encarecido bastante, lo cual encarece también las obras. En definitiva estos son los puntos de vista, las opiniones de distintos expertos de España sobre el futuro del mercado inmobiliario y sobre la situación actual en el tema micro y macro y espero que entre eso y los consejos que yo os voy dando tengáis una idea de cómo puede evolucionar el mercado inmobiliario y decidáis si para vosotros es buena idea o no invertir o comprar ahora mismo. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre, invertir con el tido. ¡Gracias!